¿Sabías que cada pequeña cosa que haces puede revelar señales sobre tu tipo de personalidad? Incluso la forma de caminar puede influir en cómo te ven los demás. Un estudio realizado en 2017 por Caleb Paque, un experto en salud y bienestar, comparó la velocidad y los estudios de caminar con los 5 grandes rasgos de personalidad. Los rasgos referidos fueron la apertura, la agradabilidad, el neuroticismo, la extroversión y la conciencia. Antes de empezar, nos gustaría recordarte que este vídeo no pretende que te sientas excesivamente consciente de cómo caminas. Únicamente aspira a darte una idea de cómo tu estilo de caminar puede influir en la opinión que los demás tienen de ti. Así que dicho esto, aquí te mostramos lo que la forma de caminar revela sobre tu personalidad. Número 1. El ejecutivo. ¿Caminas a un ritmo rápido sin centrarte demasiado en lo que ocurre a tu alrededor? ¿Eres de los que mantienen la cabeza alta aunque estén absortos en sus propios pensamientos? Si es así, es posible que tengas un tipo de personalidad ejecutiva. Y como ejecutivo, tu principal característica según los 5 grandes rasgos de personalidad es la conciencia. Esto significa que estás orientado a los objetivos y eres un gran solucionador de problemas. Pero tus pasos propios de esa concentración y tu tendencia a ignorar el entorno pueden dar una vibración intensa y poco amistosa a otras personas. Número 2. El político. ¿Te han dicho alguna vez que caminas de forma animada? ¿Quizá llevas la cabeza alta con el pecho hacia adelante y los hombros hacia atrás? Este modo de caminar te escribe al político, ya que los políticos tienen fama de ser orgullosos y propensos a hablar y relacionarse con la gente. Tus principales rasgos de personalidad son la franqueza y la extroversión, además de desear un reconocimiento y aprecio, claro. También eres alguien que disfruta con los retos, pero que se aburre con mucha facilidad. Número 3. El preocupado. ¿Tienes la costumbre de mantener la cabeza agachada mientras caminas lentamente? Estos dos rasgos suelen darse en quienes se preocupan mucho. Así que si tu respuesta a la pregunta es afirmativa, puede que seas un típico preocupado de la vida. Tu cautela interior te hace dar pasos más lentos y cortos porque siempre estás pendiente de ti mismo. Los preocupados también tienen el rasgo de personalidad de la introversión o la baja extroversión. Por eso es posible que te encuentres constantemente con los ojos en el suelo en lugar de caminar con la cabeza alta. Número 4. El relajado. Otro tipo de paseo es el llamado chiller, y es cuando caminas a un ritmo lento mientras estás pasos suaves y donde tu cuerpo está en una postura suelta y relajada. Este tipo de relajado es propio de alguien que tiene un enfoque muy fácil y despreocupado de la vida. Tus principales rasgos de personalidad giran en torno a la amabilidad, ya que eres alguien que tiendes a centrarte en los demás más que en ti mismo. También eres una persona muy tranquila e intuitiva, pero puedes dar la impresión de ser un poco holgazán o alguien que se deja influenciar fácilmente por los demás. Número 5. El cruzabrazos. ¿Eres alguien que prefiere cruzar los brazos al caminar? Esta acción suele significar un deseo de distanciarse o aislarse creando una barrera psicológica y física, lo que a su vez puede señalar vulnerabilidad. Sin embargo, los estudios han demostrado que tiene especial importancia a quien le das esa impresión. Porque cruzar los brazos con desconocidos tiene un significado diferente al de cruzar los brazos cuando se está rodeado de amigos. En última instancia, los desconocidos tendrán la impresión de que te estás distanciando, mientras que los amigos tendrán la impresión de que estás interesado y comprometido con la conversación. Número 6. El pisafuerte. ¿Sueles caminar dando pasos fuertes que parecen un pisotón? Esta acción puede dar a la gente que te rodea la impresión de que estás enfadado, frustrado o que eres una persona persistente. Además de que posiblemente signifique que tienes un fuerte temperamento. Aunque ojo, también puede dar la impresión de que tienes un carácter infantil. Y el número 7. El fanfarrón. Por último, este tipo de caminar fanfarrón describe a alguien que camina con un alto nivel de confianza e intención. Además de caminar con la cabeza alta y los hombros hacia atrás, también tiene tendencia a acentuar los gestos, como balancear los brazos o las caderas, de forma exagerada para atraer la atención de quienes le rodean. La palabra fanfarrón se refiere generalmente a las personas a las que les gusta presumir o alardear. Y su personalidad tiene rasgos de mando y carisma. Aunque ojo, la gente puede tener la impresión de que estás demasiado centrado en ti mismo. ¿Qué estilo de caminar es el tuyo? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Y si te ha parecido interesante este vídeo, no dejes de darle a me gusta y compartirlo con quienes puedan disfrutarlo. Y como siempre, gracias por vernos.